El artículo 318 establece penas para personas que pongan en peligro la salud pública por infringir las reglas higiénicas o de salubridad debidamente publicadas por la autoridad en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio. Las penas para los infractores de la normativa parten de los 541 días hasta tres años de cárcel o multas desde las 6 a 250 unidades tributarias mensuales, es decir, desde 300.000 a más de 12 millones de pesos. Acciones como no respetar el toque de queda o trasladarse a una segunda vivienda constituyen un delito. La pena se establecerá según la gravedad de la conducta cometida y una de sus agravantes es convocar a espectáculos, celebraciones o festividades prohibidas por la autoridad sanitaria en tiempo de catástrofe. Además, el legislador incluyó en la normativa sanciones para aquellas personas que, en tiempo de pandemia, epidemia o contagio genere a sabiendas riesgo de propagación de agentes patológicos con infracción de una orden de la autoridad sanitaria. Un ejemplo de ello es cuando personas contagiadas con COVID transgreden las cuarentenas obligatorias dictadas por la autoridad. Las penas para ese delito parten en los tres años de un día a cinco años de cárcel o multas que van desde los 300.000 a más de 12 millones de pesos. Asimismo, el artículo 318 persigue a aquellos empleadores que, teniendo la autoridad para disponer el trabajo de un subordinado, lo ordenen asistir presencialmente al lugar de desempeño de sus labores cuando el trabajador se encuentra en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad. Las penas para este delito van desde los 541 días a tres años de cárcel y multas de 500.000 a más de 10 millones de pesos.